El día muere en la noche La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás El fuego muere en el agua El invierno en la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me has brindado todo un cielo de bondad Porque tanto, tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Porque mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Segundita La dicha muere en tristeza El llanto en tristeza El llanto en la alegría Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Lo malo muere en lo bueno La flor por tu amor muere Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá, jamás no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me has brindado todo un cielo de bondad Porque es tanto, tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás